¿Cómo puede alguien ser tan individualista en un mundo tan colectivo? Comprensión y respeto. Eso es lo importante para convivir con los demás. Y, sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie en Mafalda. A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero sobre todo me gustan las personas que piensan lo que dicen. Comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido de ir por ahí desentonando con todo el mundo. ¿De qué sirve la riqueza en los bolsillos si hay pobreza en la cabeza? No envejeces cuando se arruga la piel, sino cuando se arrugan los sueños y esperanzas. ¿Qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que, a fin de cuentas, la mejor edad de la vida es estar vivo. Promesas y promesas, hay gente que lo único que cumple son años. Yo no envejezco, me hago vintage. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!